El mundo es de los que se anticipan, por lo tanto, quiero ofrecerte 5 tendencias para que puedas implementarlas en tus negocios este 2021. La primera, comercio móvil. Es el comercio por celulares. En los Estados Unidos se espera que para el 2021 el comercio móvil sea el 54% del total del comercio. 54% ya te cayó el 20 de esta cifra, es más de la mitad del comercio por el móvil. Segunda tendencia, y va de la mano, comercio a través de redes sociales. Esto es que ya va a existir la tienda en las redes sociales donde vas a poder introducir tu tarjeta de crédito y pagar como lo haces en Amazon, pero en Facebook, en Instagram y muy probablemente también en LinkedIn. Esto abre todo un universo de posibilidades. Tercera tendencia, análisis de datos. Con Big Data tú puedes descubrir para tu negocio antes que nadie tendencias y realizar predicciones. Tú recibirás la información de toda esta Big Data, la organizarás y tomarás decisiones de ahora en adelante por datos, no por sentimientos, no porque me dijo mi compadre, no, por data. Con esto puedes lanzar mejores productos, mejores campañas y publicidad correcta para tu negocio y atacar exactamente las zonas donde tiene demanda tu producto. Por eso se dice que la data es y seguirá siendo el nuevo petróleo. Cuarta tendencia, Shoppable TV o lo que es lo mismo, comprar en televisión. En esta tendencia, tú podrás comprar de manera interactiva desde los anuncios de un canal de televisión. Este sistema ya lo está usando la cadena estadounidense NBC Universal. Tú simplemente seleccionarás desde tu control remoto el saco de este conductor que te gusta o los zapatos de esta conductora o de esta actriz e inmediatamente la compra se realizará o escanearás un código QR en la pantalla y la compra se realizará automáticamente. Este sistema también estará disponible muy pronto en plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime, Apple TV, automatización en las tiendas. Ojo con esta tendencia. Un ejemplo de esto es Oxxo Smart en Nuevo León, que empezará a trabajar sin empleados humanos, resurtido automático, entre otras cosas. Esto es muy similar a Amazon Go, donde tú llegas, tomas el producto y te sales. Posteriormente, observas tu aplicación y el producto ha sido cargado a tu cuenta. Si quieres conocer más sobre Oxxo Smart, debes contactar a carina.maldonado.com. En fin, estas son algunas de las tendencias para que tú puedas anticiparte e innovar en este 2021. Seguiré compartiendo más tendencias, suscríbete a mi canal de YouTube o sígueme en Instagram, LinkedIn, Facebook y no te olvides de escuchar mi podcast en Spotify o Amazon Alexa. Y recuerda que el futuro es hoy. Gracias. 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 Gracias.